Música Música Que se escuche un pinche grito Mexicano Michoacán Voy a presumir A mis amigos Que se esconde Que el amor Que ninguna pena Que la dignidad 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 Y un hombre Cuando los amigos Que la dignidad Que la dignidad ¡No, no, no! Y de sus brazos Se iré al mar Dejenme Te poderles Con vosotros Exemplore Tu canción Y hay una voz Que desea No te vas a perder No te vas a perder Ayer mi triste soledad No parás de gritar Se ha dicho aquel más fruto ¿Qué es lo que ha nacido en tu vida? No te vas a perder 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 Y no te vas a perder Y ahora estás Lo que jamás te vas a perder Que no me ha dado a soportar Que estoy oyendo Y no me lo dirá Y en cambio Cuando te vas a perder Este amor apasionado